Bienvenidos de nuevo a DianLight 2 Hemos regresado a la zona anterior del mapa, ¿vale? A la zona del metro donde están los pacis Porque vamos a ir a... A ver si podemos ir a vender algunas cosillas Aquí en la tienda, esta misma Aparte quería mirar también el tema de... Que hemos descargado también otro pack El segundo pack, ¿vale? De la parte esta del DLC que os dije Que es un pack de atuendos y demás Que se supone que estará aquí en el alijo Vamos a verlo Extras, aquí está, vale Solo que faltaba, ¿no? El cortavientos, guantes, vale Vamos a canjearlo, lo estáis viendo aquí Esta vez lo estoy canjeando aquí para que lo veáis O sea, os aparece aquí en el alijo En el apartado de extras Ahí está Y ya lo tenemos Entonces ahora nos aparece ahí Vamos a ponerlo, a ver qué tal Vamos a mirarlo Inventario, ok Guantes, supuestamente deben ser mejores No, estos no son, ¿no? Guantes no teníamos A ver Ahora no estoy seguro, ¿eh? ¿Qué es lo que hemos conseguido realmente? Ah, calla, que no lo hemos cogido el alijo Calla, 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 calla Vale, ahora Ahora que un juego del alijo Ahí está Y ahora sí Sube un montonazo, ¿eh? Realmente esto Es totalmente gratuito para todo el mundo Y te sube un montón O sea, esto te ayuda un montón En lo que es el juego Realmente Y es un set completo Ya veis, todo hacía azulito Con estos toques oscuros Muy guapo, la verdad, ¿eh? Encima con esa mascarilla Parece que una mascarilla, ¿no? La que solemos llevar ahora a todo el mundo Muy guapo, tú, muy guapo Entonces vamos a ir también a vender esta arma Por ejemplo Porque antes de que se destroce Al igual podemos sacar por ella bastante dinerito No tanto, pero bueno Tenemos también puntos por poner A ver Desliza mientras corres para, por ejemplo Atravesar agujeros, bajos en los muros O otro tipo de pasadizos Pusa el euro mientras te mueves hacia delante Para alguna ejecución Aumenta la altura desde la que puedes caer Sin recibir daño Vale Aumenta tu velocidad de caer Durante un pequeño espacio de tiempo Lo que te permite adaptar espacios más grandes Vale, esto Vamos a poner esto Y aquí de combate A ver Aumenta la puntería en todas las armas a distancia Uh, eso es bueno Eso está guapo, eh Patada potente Es que me da el tipo El tema de daño me da un poco igual, ¿no? Pero Cuando me quedas caer contra el enemigo Frente a ti y soltarlo en el suelo Puso a cuadrar mientras bloqueas para una ejecución Está guapo eso también Esto del arco puede ir muy bien Aumenta la puntería Lo voy a poner Es que me da Las voy a intentar acabar poniendo todas, ¿no? Evidentemente Antes de que nos pasemos Lo que es la historia Y terminemos la serie No creo que consiga desbloquear todas Porque, claro No voy a hacer todo lo secundario En lo que es la serie en sí, ¿no? Pero bueno Luego seguramente Que como me pase el juego Intentaré hacerlo al 100% Pues evidentemente Lo desbloquearé, ¿no? Que además Como ya sabéis Siempre os digo que Estamos jugándolo Prácticamente siempre Todos los juegos En En directo En el canal de Twitch Así que por ahí podéis verme también Podéis seguirme Y Ahí vamos a ir desbloqueando Todo ya lo secundario A ver El tema de la tienda ¿Dónde era? Por aquí, ¿verdad? Fuera Porque quiero ir a vender cosillas ¿Verdad que había tienda aquí? Vale ¿Por qué? ¿Por qué no hay tienda? O sea, ¿por qué no hay nadie? Que puede ser que Que atacaran aquí o algo Y No entiendo nada O sea Esta zona se supone Que tenía que estar bien, ¿no? Bueno, es que se viene aquí Está lleno de infectados De esto Vale, se ha roto Se ha roto Mierda Lo hemos cagado O sea Nos hemos quedado sin la arma Ah, claro Porque aquí Supuestamente Es cuando pasó Cuando hubo la explosión ¿No? Claro Aquí hubo la explosión esa ¿Cómo reparte la katana esta? Claro Quitando que hay este Que está aquí bien Entonces aquí no podemos Hacer nada realmente No podemos hacer nada más ya Aquí no encuentro Vale, lo que vamos a hacer A ver, tenemos muchas cosas Por desbloquear Realmente Pero es que no he hecho Ni la mitad Es que realmente Ya sabéis que lo que quiero hacer Es seguir con las principales Porque Si no, el juego Se va a alargar demasiado La serie también en sí Y yo Tampoco quiero que Que se alargue demasiado Ya lo he dicho en otros capítulos Lo he ido diciendo Porque es que al final es eso Avanzaremos con la principal ahora De todas formas Vamos haciendo secundarias también Hemos hecho algunas Observatorio Vale, hay que Rub pensaba que El observatorio Y sus archivos Sobre el SAI Habían sido destruidos Durante el bombardeo Decidí Ir a comprobarlo Si aquí el observatorio Este del SAI Y tenemos que ir para allá Que está justo allá abajo del todo O sea, está bastante lejos En una zona totalmente nueva Vamos a hacer viaje rápido Y vamos a ver que tal Hemos perdido la arma Esta tocha Que estábamos utilizando hasta ahora Que la lacha está Bien gorda Vamos a ver ahora Porque claro A ver A ver que podemos hacer Inventario Tiene armas Vale, voy a equiparme esta aquí Me la voy a poner Ah, aquí tengo un Un machete bastante chulo 42 de daño Pues voy a poner mi machete Y este De momento no los pondremos Ya sabéis que Mejor ponemos luego Cuando ya están jodidas Para que se reparen Y así pues Tenga más durabilidad Así que De momento Seguiremos así Vamos a entrar en una zona oscura Vale, hay que salir de aquí Tampoco tengo para crear Consumibles En plan Bueno Tampoco vamos mal A temas consumibles Vale, estamos en esta zona segura ahora Lo que quiero es salir de aquí Y nos tenemos que ir para allá Gente Vamos para la siguiente misión La del observatorio Vale Cuando llueve es un poco engorroso Esto en la imagen Objetos de valor Creo que hay aquí Y aquí están los Pazis luchando Están peleando aquí Vale, yo lo que quiero encontrar A ver, la zona para aquí Está súper lejos O sea Hay una forma de llegar hasta allí Un poco más rápido Volando, ¿no? Y ahí tenemos un Un desto de aire Un punto de aire Vale, hop Ahí está Va bien para al menos saltarse Desde arriba Luego ya aquí Claro, tenemos que ir a esa zona, ¿eh? Y todo eso está totalmente Infectado, tío A ver A ver cómo hacemos esto, gente Aquí tenemos un Volador No sé cómo lo voy a hacer Tenemos que ir por allá Para allá Y habrá que ir a pata Y bueno Veremos a ver Mierda Se están pegando A hostios ahí Que te cagas Nada, este está avisando Vámonos, vámonos Me está llamando a más renegados Hijo de puta Vámonos A ver si hay algún coche por aquí Para activarlos De estos trampas ¿Os acordáis que los conseguimos Al desbloquear el de este? Pero no sé si No sé si hay alguno aquí Y si hay alguno Cómo sé cuál es No lo sé Vale, casi que vamos a ir por aquí A ver Hay camino Área química Vale, aquí hay una zona segura Eso no es Vale Vale, y para activar la zona segura ¿Qué? Ahí Vale De hecho No he activado muchas zonas seguras He ido activando algunas Pero Vale Condito de corredor nocturno Vale, vámonos Por aquí podemos ir, ¿no? Es para allá Vamos bien Vale Ya veis Sé que también Que voy bastante a saco Que me importa un poco Todo lo que haya por aquí ahora Porque es que Quiero ir un poquito ya A ver En la trama Y avanzar Porque sé que la trama Es bastante larga también Y Son unas 20 horas aprox Incluso más de día Vale ¿Por aquí? Vamos a ver Está todo hecho polvo Comandante Matt Aquí Aiden Aiden Me alegro de oírte Dijiste que tal vez pudieras ayudarme Me gustaría saber cómo Por radio no Ven a la nave Al cuartel general Estaré allí pronto Muy bien Ya empezamos Otra vez Madre de amor Hermoso Tío ¿Pero qué le da a este chaval, tío? ¿Qué es lo que le pasa? Otra vez Nos levantamos como si nada Lo bueno es que nos levantamos Y no Ah, mira Hay alguien ahí Ah, son supervivientes Se creen que soy infectado Oye, ¿qué ha pasado? ¿Acabáis de salvarme? ¿Acabáis de salvarme? No falláis, cabrones Me dejan aquí tirado Observatorio Misión completada Bienvenidos a bordo Nueva misión principal ¿Qué es lo que ha pasado, loco, tío? O sea, nos hemos levantado ¿Dónde estamos ahora? Estamos en este lado Ve al cuartel general de los pacificadores Ah, tienen un cuartel general allí Ok Vale, luego tenemos también una zona segura ahí arriba Ahí hay unos que están con una hoguera Podemos ir por aquí De hecho Desafío de parkour Vale, ahí hay un molino Podríamos intentar activarlo, eh, el molino Y ya también me interesa empezar a activar cosillas de En plan de esto, tú, de Para abrir zonas seguras Y todo el rollo Porque, tío, es interesante Tenerlas activadas Estas zonas Vale, de curaciones vamos genial Ya voy bastante sobrado Vale ¿Qué me marca aquí? Ah, esto es para subir la salud No me interesa Pensaba que habría algo más Pero no No me gusta nada que llueva, eh, en el juego este O sea, a ver, está guay porque los efectos de la lluvia están súper bien logrados Pero Se hace un poco molesto, eh Diría Hay un puto molino aquí Vale, perfecto Pues mira, voy a Con esto vamos a saltarnos que te cagas No Vale, esto es que estoy sin energía, tú Que me pienso aquí que soy Usain boy Que no me canso nunca Y claro O sea, lo guapo que con esto llegas aquí de una, tío El tirón Ja, ja Ala No hace falta ni escalar a los molinos Vale Bueno, nada Tenemos nueva zona de seguridad por aquí Perfecto La verdad que el juego está muy guapo O sea A mí me está encantando Porque el tema de los molinos Las zonas seguras que hay que ir desbloqueando No sé, está bien Está bien montado el juego en sí O sea No está nada mal De hecho, hace tiempo que no he jugado un juego de De supervivencias y de zombies Tan guapo y tan bien logrado como este Las cosas como son Bueno, vamos a saltar aquí Vale, ahí está Este es el nuevo Cuartel de los pacificadores de esta zona Perfecto Fortaleza flotante de los pacis Ahí está Acceder a mercader Ojo, mira ese Era renegado ahí en una jaula, tú Qué bueno ¿Lo puedo matar o qué? ¿Le puedo pegar un flechazo? Ah, pero no lo puedo matarlo, tú Qué pena Vamos para adentro Vale, aquí tenemos para... Vale, sí Perfecto A ver, vendemos cosas de valor Podemos comprarle qué aquí Fechas cortantes Estas no las teníamos compradas ya, ¿o no? Modificadores de armas de punta Son los mismos que la otra vez, ¿no? Creo que nos salen de esfuerzo Hostia, esto es para reforzar las armas Me interesa Mejorar, a ver Parapente Aumenta la maniobralidad y rango Tecnología militar, dos necesito Hostia Eso es muy interesante también, ¿eh? Mejorar el parapente está muy bien Es que necesito matar más infectados para seguir subiendo esto Quizás para artesanía Vale, esto es para comprarle a ellos Finalmente, a ver Me puede ir bien La chatarra, pero a veces me puede hacer falta Al final de todo esto lo consigo también Es que tontería Vamos para adentro Vale ¡Alto! Biomarcador Toma Informa a Meyer en comunicaciones El comandante está regresando del campo Vale Informa al controlador O sea, aquí tiene una pedazo de base montada Ojito, ¿eh? Vale, por aquí está el mercader, creo ¡Joder! Esto es grande, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí arriba Los malditos renegados atacan la taberna ¿De verdad vamos a ganar esta guerra? ¿Alguna? ¿Dónde está comunicaciones? ¡Allí! Bien Nos encargamos de las luces ultravioleta y volvemos a la base Tenéis que ir al grano Rápido y fácil ¡Vamos, vamos, vamos! Son peña aquí, ¿eh? Ojito Tienen una buena montada Intentaremos armarnos Si es necesario, intervendremos Si pudierais intervenir ¿Por qué os vais para empezar? ¡Qué tontería! ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Apuesto a que se está revolcando en su tumba Vigila esa boca, ciudadano Las cosas son difíciles en todas partes Lo sabes bien Vamos a ver quién es esta ¡Meyer! ¿Te recuerdo de la taberna? Sí, supongo ¿De la pelea en la taberna? Podría ser No te preocupes ¿Sabes defenderte? Lo respeto Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción Missy te da la bienvenida Vale ¿Dónde está el comandante Matt? ¿Dónde está Matt? En el campo Encontró una pista en Old Villedor Tendrás que esperar Vaya por Dios Tengo mucho que hacer y faltan efectivos ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien ¡Médico, rápido! Joder, eres el mayor Matt Algo ha pasado ¡Médico, rápido! ¡Hostia! ¡Despacidad, el camino se desangra! ¡Joder! Aitor está muy mal ¡Sálvale! Llevadlo a la enfermería Llevad a los médicos Tenemos que salvarle ¿Cómo? Aguanta, Aitor ¿Aitor? Pero este Pero estaba muerto este Mejor que Aitor sobreviva Perdimos a demasiada gente en Old Villedor Yo pensaba que estaba muerto Aitor No entiendo nada ahora Estoy flipando No, a misión secundaria Aitor Pero, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no entiendo Yo pensaba que murió O esta secundaria es que Esta secundaria me interesa Porque creo que tiene mucho que Que descubrir aquí Es una secundaria Pero muy importante Y luego la otra que teníamos ¿Dónde está? ¿La ha desaparecido? La otra misión que teníamos aquí Habla con Jack Matt Obtenía más información sobre el estado de Aitor Quiero ver esto Quiero verlo A ver qué ha pasado Porque es muy interesante esto Es muy interesante Vamos a vender primero aquí Lo que Hot Potato Potato Oder Hola, maja A ver, vamos a venderte cositas A ver, ¿qué armas tiene? Guadaña Uy, la guadaña Esta me gusta Baza con tornillos Vamos a vender cositas A ver Como todo esto no nos sirve Porque lo que tenemos es mucho mejor Lo vendemos Es el pack este que Ah, esto es lo que tenemos equipado ¿No? Sí Y vender Ya no podemos vender nada más Por aquí tampoco Esto no lo vamos a vender Fueron los petardos No, esto es cebo de carne Bueno, esto sí Las armas estas Que no las quiero Vale 30, 30, 32 O vender esta Yo compraría esta, eh La guadaña Esta que hace Daño de ataque poderoso 24 Daño de ataque poderoso 17 Existencia al daño Versus infectados De la generación de existencia En ataque rápido Más 8 Es que esta hace mucho daño Voy a comprarme esta, tío Perfecto Y serán las 3 que ya llevaré Más el arco Y esas pues las pongo de reten ahí Por si acaso De todas formas A ver 30, 32 Esta la podría vender tú No creo que la llegue a utilizar Y ya está En principio no vamos a comprar nada más Porque no creo que me haga falta Bueno, esto voy a comprarlo No pasa nada Así tenemos más Gracias por Entonces Ahora nos equipamos con ellas Aquí nos ponemos esta Aquí nos ponemos esta Y aquí el arco Estas dos se quedan ahí Y ya está Bueno, buena arma 55 Es la más pepino realmente Aunque esta Porque es legendaria Pero bueno Esta cuando esté bajada más La durabilidad Entonces le pondremos los mods Y a las otras lo mismo Voy a ver si es que no merece la pena Poner los mods al principio Porque pierdes luego Esa opción de poder repararlas Y que tengas más tiempo de uso De estas armas Está un poco Yo diría que eso es algo Que está mal del juego Estaría bien que pudieras poner Los mods de primeras Y que se aumentara la durabilidad Pues yo que sé Aquí estáis viendo A ver que le tiro para atrás Esta arma tiene 174 de durabilidad Pues que tuviese Pues le pones un mod Que sumara yo que sé Pues 20 puntos de durabilidad ¿No? Sería lo suyo Pero bueno No es el caso Vale La misión secundaria Que he dicho yo ahora La de Aitor No la había marcado yo Ahora Hasta aquí Vamos a seguirla Quiero hacer esta primero Estas misiones Me interesan mucho Porque Es raro que Aitor Siga vivo Yo pensaba que estaba muerto Y esto se supone Que son cárceles Donde están los renegados Metidos aquí o qué Qué fuerte Hay que ir arriba Ah Estos son como celdas Tío Qué guapo Esta zona está guapa Tío Es como una Me recuerda mucho A las peli Estas así De supervivencia De más Que tiene una pedazo De base En plan Yo que sé Como el Walking Dead Que había La zona esa Cuando llegan A la temporada Tres o cuatro Está guapo Tío Esto es enfermería Vamos a ver Dónde está Hasta la mujer No tenemos que ir nosotros Iremos nosotros A por las medicinas ¿Cómo está? Aitor es fuerte Pero necesita medicamentos Y por desgracia De eso no tenemos Lo hicimos lo mejor Que pudimos Dadas las circunstancias Después del ataque químico Algunas plantas Ganaron propiedades curativas Ahora sirven como antibiótico Pero La gente tiene firmes opiniones Sobre los curanderos Pero no se les puede culpar Los curanderos dan buenos consejos Pero pueden ser difíciles De seguir correctamente Se recuerda mal a algo Se recoge la hierba equivocada O se usa la dosis equivocada Y el lugar de medicina Se administra veneno Lo cual ha sucedido Muchas veces Ya puedo ayudar Puedo ayudar Nos harías un gran favor Lo que pasó en Olviledor Fue terrible Perdimos a tanta gente Por lo que sé Aitor es nuestro único testigo Así que si él muere No nos enteraremos De lo que pasó allí Exacto ¿Dónde está esta curandera? En Culver, Thailand No te preocupes Puedes confiar en Margaret Lo que hemos visto al principio De este capítulo Que hemos estado ahí En la zona de los Pazis En Olviledor Habéis visto que estaban Todos infectados Que yo los he matado ¿No? Y él fue uno de los que se vivió ¿No? Entonces supuestamente En esa zona Pero no fue No fue que Aitor Yo estoy dudando ¿No fue Aitor Que fue cuando Nos atacó El Walsh ¿Que se lo cargó? ¿O no estaba él ahí? Es que no Ahora mismo estoy dudando Un montón Vale Nosotros tenemos que irnos Encuentra a Margaret La curandera Hostia Y aquí teníamos justo La otra misión también ¿No era que aquí teníamos La misión esa secundaria? Que yo no sé Por qué ella no aparece Es como que De golpe ha desaparecido ¿Verdad? Teníamos aquí La misión esta Que no sé ¿Cómo se llamaba? Al igual A avanzar La principal Se nos ha ido Encuentra a Margaret Y la curandera Pues vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Porque esto sí que me interesa Porque si podemos salvarlo A Aitor Tú La principal No sé Lo que habrá que hacer Nos pide que hablemos Con el de este Pero Voy a ir para allá Ahora A ver ¿Y de dónde Sacarás la fuerza Para esto Después de un día De trabajo Estás de coña ¿No? Para mí Esto es puro placer Voy a pasar A ir de aquí Tío Esto Tela Grande Vale Tenemos un caminito Grande Larguito Larguito Por aquí Aquí no sé Que me marca Porque Asignalos de la misión Yo Misiones de estas No quiero hacerlas De estas Que te encuentras Por aquí En plan Que te da Alguna Alguna gente No No me dicen nada No porque deben ser Super secundarias Tío Y de relleno Total Uy Uy que me mato A ver si encuentro Es que no veo Donde coño Puede haber un Aquí hay uno ¿Verdad? ¿O qué? Ah no Pensaba que había Un Un ventilador De esos Pues voy a Voy a volar De aquí Para allá Avanzaremos Por aquí Iremos avanzando Y Poquito a poco Aquí tenemos Un Una zona segura Por aquí cerca ¿No? Me marca Justo aquí Vale ahí arriba Es Ahí arriba Es ¿Puedo subirme Por aquí o no? Activar Trampa Para vehículos Ah puedo Activar Una trampa Aquí No mejor Es que es El bus Ah El coche Ese Buah Como ha petado Loco Vale activamos Esto Nos va a venir Genial Aquí en esta zona Vale Escondito Perfecto Va muy bien Vale aquí tenemos Un airecito Que lo vamos a pillar Ahora Y nos va a dar impulso Hasta la misión Vale Aquí de hecho Nos marca otro Otra zona segura Pero bueno Vamos a pasar de ella Me estaría bien Me estaría bien que te alzara más Para arriba Bastante más Aquí ya te ayuda mucho esto Pero bueno Vale Estamos en la zona esta Que ya estuvimos una vez Voy a cruzar por aquí Voy a cruzar por aquí Porque hay que llegar hasta la iglesia esa Hay que hablar con la Margaret Nos dicen Así que Hop 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 Vale Y saltamos aquí Perfecto Realmente hay que ir para allá Pero bueno ¿Dónde es exactamente? Ah ¿Es aquí? Amigo Vale 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 Es aquí Vale Toma ya De una Está en una curandera Alguien necesita una curandera Con urgencia Su nombre Está durmiendo Tardará en desmarcar Es un Marido gruñón Margaret Necesita descansar Se está machacando Por culpa de esos Condenados Renegados Lo entiendo Pero esta es una Emergencia De verdad Por favor Despiértala La vida de un hombre Corre peligro Más le vale Como me entere De que no es más Que una resaca La despertaré Pero aún así Tendrás que esperar Suena tu cara ¿Cómo nos has encontrado? De los pacificadores Pues te has equivocado De curandera Lárgate ¿No le habéis hecho ya Bastante daño? Tenemos visita Gerard Enseguida voy Que cascarrabias Tú este ¡Cállate hombre! No soy un pacificador Soy un pacificador Solo intento ayudar A uno Lo mismo me da Déjalo entrar Gerard Yo solo soy El mensajero Me envía un médico Se llama Steven Hoy los médicos Ignoran a los curanderos Usar la medicina Tradicional Perjudicaría Su reputación El daño Ya está hecho Me ha enviado aquí En contra De los deseos De la familia Del hombre ¿Y quién es El moribundo? Se llama Aitor Es un oficial De alto rango Margaret No lo hagas Si algo saliera mal Te culparían de nuevo Pero si sale bien Tal vez Nos dé la oportunidad De ayudar A más gente Hostia Que detesta tú ¡Ciegas! ¿Tiene todo quemado ¿O qué? Entonces me ayudarás No me quedan hierbas De las que necesitas Pero puedo decirte Dónde encontrarlas Tienes que buscar Una flor conocida Como la reclusa Crece en terrenos Empapados De lodo tóxico Ah, qué bien Si podrás recogerla A salvo Durante la noche Cuando sus pétalos Desprenden luz Pero no se puede Ir cogiéndola Al tuntún Solo los pétalos Pequeños Tienen propiedades Curativas Cuidado con los grandes Contienen un veneno Mortal ¿Serás capaz De retenerlo? Los pétalos pequeños Curan Los grandes matan Me acordaré Pétalos pequeños Este no se calla El cascarrabia No se calla Parece gargamel Necesito tu ayuda ¿Qué pasa? Busco una hierba La reclusa Y no la encuentro Ah, sí Estoy familiarizada Con ella Creo que esas flores Crecen junto al canal Al norte de All Saints Bridge Yo buscaría por allí Es algo Vale De hecho, esperaría Que se hiciera de noche Gracias Vale Esperaría que se hiciera de noche Y la zona es Pero me ha marcado A uno No, pero esto no es ¿No? A ver Ahora, vale Reúne pétalos De reclusas de noche El recluso Vale ¿A dónde es exactamente? Ah, está aquí Vale Hay que caer ahí En los pétalos Que deben estar Por esta zona Vamos a intentar Caer por aquí abajo Está lleno de zombies Esto, eh Lo que no sé En qué zona exactamente O sea ¿Cómo consigo saber Dónde están estos? Vale Es esto que hay aquí Vale Esto que brilla Estos pétalos Justo hay ahí Bastante Pero Yo voy a coger tres Y que le den por culo Rápido, rápido, rápido ¡Dios! Me están atacando ya Hay que salir Volando de aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Rápido, rápido! ¡Salta! Su puta madre Su puta madre Rápido, rápido, rápido Vale A ver Voy a mirar el mapa Porque no sé Qué es lo que tengo Marcado en el mapa Y me estoy volviendo loco Mapa Vale Ah, tengo que ir para ahí Ya, ¿no? Está lo mismo Vale Decide qué medicina Utilizar para tratar a Aitor Y es que claro Y si le damos esto Al igual es peor Y si lo matamos Por haber Es que claro Esto es jodido Esto es jodido Bueno Nosotros vamos a ir para allá Y que sea lo que Dios quiera Y que sea lo que Dios quiera Vale Y aquí tenemos una zona segura Rápido, rápido, rápido 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 Ah, claro Tú Vale Me he cagado Pero es que tengo que tomar esto Guau, me siguen de todas partes, loco Vale, hay aire Hay aire Y por aquí también hay Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Persecución T4 Ya Ah, estamos locos No Fuera Me están andando demasiado Ah, esto es de locos Vale, vale, vale Estamos cerca, estamos cerca Vamos, vamos, vamos Vale, sí consigo llegar hasta ese que hay ahí Al menos acercarme Vámonos Vámonos Vale, mira Cómo sube la adrenalina con esto No, ya está Slipa, eh Vale Ahora voy a ver qué medicina utilizamos Porque es que ya os digo Tengo la duda No sé qué hacer Yo creo que voy a utilizar esta Supuestamente A ver Son buenas Que pasa que claro Al igual los matamos Por la maldita curandera Fijaros cómo tiene los ojos O al igual sobrevive Pero se queda ciego También como Es que esa tía No sé si era por quemadura La curandera Que estaba así O al igual Por alguna medicina Que se haya tomado Es la hierba, es tú Vale, hay que ir Espera, es que no sé Cuán la tengo marcada Me salen dos puntos Es ahí, vale Ahí es donde estaba La enfermería Así que a priori Ah, me salen dos Ah, es aquí Ah, ya está bien A ver Abremos con él A ver qué nos dice Nunca he visto ninguna bruja Me ha dado algunas hierbas ¿Qué hago? ¿Le digo la verdad o no? Pues venga Le voy a decir la verdad Me dio hierbas que podrían ayudarle No es una bruja, ¿verdad? Las brujas no existen Son supersticiones ¿Supersticiones? La brujería es un crimen Por favor Tranquilízate ¿Qué pasa? Lo perdemos Aiden, dame esas hierbas No, no acerques el veneno De esa bruja, mi marido Puedo ponerle una inyección Para estabilizarlo Pero no durará mucho ¿Le contaste para quién era la medicina? Ella mató a sus hombres, ¿sabes? Deberían haberla ahorcado Pero Jack Matt hizo que Aitor Le quemara los ojos ¿Qué? ¿Ya lo dijiste? Te habrá dado veneno Te lo garantizo Aiden, dame las hierbas Venga Le doy a Aitor Los pétalos pequeños Le doy a Aitor Los pétalos grandes Me niego a darle a Aitor Las hierbas Preguntar al agua Por radio ¿Qué hago, tío? Los pequeños Me dijo la tía A ver si era mentira Los pequeños Ata por culo Y si me ha mentido la vieja Pues me la cargaré No mentira, parece Bien, pues no mentira la vieja No mentira Menos mal Ahora debe descansar Dejémoslo tranquilo Vale No andaré muy lejos No veas tú Tela, ¿eh? Parece que tenía escalada A Margaret Al final no quería envenenarlo Sí Eso parece ¿Cuánto tardará en recuperarse? Días Semanas Es fuerte Y está en forma Así que probablemente Sea cuestión de días Siempre y cuando Pueda descansar Estoy seguro De que su familia Querrá estar con él Ok, misión secundaria Completada Potenzador de ira Perfecto Perfecto Pues lo hemos hecho bien Me he decidido de puta madre Aquí tenemos también Cama para dormir Y al hijo y eso Aquí es Vale, perfecto Y aquí va La siguiente misión Vale 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 No te quedes ahí parado ¿Sabes qué es? Estas nudilleras de metal Pertenecieron primero Al comandante Lucas Luego Pasaron a Aitor Lo que pasó en Olviledor No puede volver a pasar Tenemos que salvar La ciudad, Aiden De la plaga Del carnicero Y sus hombres De lo que sea Que estén planeando Vale Vale Pero por la radio Dijiste que tenías Información para mí Sí Pero antes de eso Dime, Aiden ¿Para qué necesitas Esta base de datos? ¿Qué contiene? Solo dime lo que tienes Estoy buscando a mi hermana ¿Le digo la verdad? Es que estamos yendo Todo el rato Con la verdad por delante Al menos Venga, va, sí Estoy buscando a mi hermana Le voy a contar Toda la verdad Hace mucho tiempo Walsh la hirió Me la arrebató Y quiero que me diga Dónde está Si todavía está viva En algún lugar Por eso estaba buscando El centro de mando Del SAI Para acceder a la base De datos de Walsh En sus servidores Tenemos un enemigo común ¿Y eso? Walsh Es la mano derecha Del carnicero Llegan sus hombres De inhibidores Podemos atraparlos Ambos Te traje aquí Porque sé que algunos Científicos del SAI Se esconden en la ciudad Hallamos el rastro De uno de ellos Justo antes del ataque De los renegados Promete Cuando encuentre El científico Veremos que saben Si no es útil Iremos a por el siguiente Y el siguiente Hasta que obtengas Las respuestas que buscas Vale, perfecto ¿Qué quieres a cambio? Bien ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué crees que quiero? Quizás lo mismo Que queremos los dos La ciudad tiene electricidad De nuevo Los renegados Están atacando Por primera vez Desde que acabara la guerra Atacaron el puesto avanzado En el centro de la ciudad Pero también Se han abierto Nuevas posibilidades Para nosotros Gracias a la electricidad Podemos encender La antena más grande En el centro En la aguja De la torre VNC ¿Quieres derrotar Al carnicero Usando la radio? En cierto modo La señal me permitirá Llegar a un mayor número De personas La comunicación Entre los asentamientos Mejorará Conseguiremos más reclutas Y defenderemos la ciudad Y entonces Será más fácil Encontrar a los médicos Del S.A.I. Que buscas Vale, te ayudaré Vale Me apunto Bien El carnicero Atacó por una razón Quiero asegurarme De que esta ciudad Esté a salvo Pase lo que pase Carnicero de medianoche Este tiene el COVID Vale Habla con Mayer Aquí hay cositas Supongo que esta Es la guarida de él ¿No? Vale Hay que ir a hablar Ahora con Mayer Está Por aquí abajo Que es la La de antes Vaya ¿No? ¿No? No te quedes ahí Para Matt me dijo Que te viera Sí Quería que te diera esto Una pequeña recompensa Por ayudarnos A los pacificadores Una linterna ultravioleta Podría ser útil Gracias Dijo algo Sobre un plan La torre VNC Ahora que las luces Están encendidas Podemos usar La antena de televisión Para llamar A la movilización Pero primero Tenemos que llegar A la cima Y ese es un largo camino ¿Qué quieres saber? Cuéntame más Sobre la torre de televisión Cuéntame más Sobre la estación de radio En la torre Es el edificio Más alto de Villedor Una vez fue un símbolo De la grandeza De la ciudad Ahora es un símbolo De su camino Esto pinta guay Esa misión va a estar guapa Esa antena Podría unir a la ciudad Una vez más Pero cualquiera Que vaya allí Tratando de encenderla ¿Adivinas qué le pasa? Nada bueno, seguro Así es Se queda ahí Eletrocutado La ciudad Que también es una trampa Mortal Esperamos que esta vez no Vamos a iluminarlo Con luces ultravioleta Vale Bueno Pongámonos en marcha Sigamos adelante ¿Las luces están en su sitio? Lo estarían Si Juan de suministros Hiciera su trabajo Trabajo por una vez Tetuzco que no lo hizo ¿Verdad? Ese capullo Ha estado jugando Al escondite últimamente Y ya va tarde Me pone de los nervios Así que investiga Primero lo de Juan A ver qué le pasa Y cuando lo encuentres Dale una patada en el culo Dile que es de mi parte Vale Le copila información Sobre las luces ultravioletas Encargadas Ah, tenemos una linterna Ultravioleta, chaval Ha recibido una linterna Ultravioleta Te permite repeler Y debilitar Todos los infectados Especialmente a los víricos Y a los colélicos Para utilizar la linterna Ultravioleta Equipala con Cruz de la derecha Y después mantén L2 para usarla No pierdas de vista La energía De la linterna Si llega a cero Tendréis que esperar A que se recargue Mantén los infectados En el foco De la linterna Ultravioleta Hasta que caigan al suelo Esto les dejará vulnerables Durante los segundos Para atacar Vale Vale Está aquí en esta zona O sea No es la Es en la zona De arrojadizo Y eso O sea Justo que aquí Ah, ahí está Herramienta de corredor nocturno Vale Vale Y esto imagino Que las podemos mejorar Para que dure más Pues esto interesa mejorarlo Si podemos Interesa Y mucho Interesa y mucho Estas son herramientas De corredor nocturno Sin más Vale Vale Es que ya he copiado la información Podemos ir un momentito Aquí a la tienda A ver si Creo que nos pide Para mejorar esto Aquí no podemos Tenemos que ir al otro lado Para mejorar Vale Vale Bueno A ver Vamos a recopilar Información aquí Que nos piden ¿A dónde tengo que ir exactamente? ¿Allá abajo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Busco a Juan Reiner No pareces estar en su agenda Es urgente Me envía el comandante Te envía Monsieur Jack ¿Jack? Jack Matt Monsieur René No está aquí Puedo tomar Un juego francés Monsieur Necesito hablar con él en persona ¿Dónde está? Lo siento No puedo ayudarte El paradero de Monsieur René No es asunto de nadie Espera si es necesario ¿Algo más? Vaya por Dios Eso es todo No va a estar contento A Juan no le importan mucho Los sentimientos del pequeño comandante Espero que vuelvas Ah, qué bien Pues nada A ver si puedo mejorar aquí O al menos saber cuánto vale lo de la linterna Parapente Y linterna Vale Tecnología meditar No sé dónde se debe conseguir esto Tú La tecnología esta Pero Estaría bien saberlo Por el ojo de pez Gracias ¿La taberna? Ese cabrón tiene incluso su propia mesa Habla con Juan en la taberna Para que le traiga productos fuera del menú Vive como si la caída nunca hubiera ocurrido Lo buscaré allí Vale Vale, vale Buena suerte para encontrarlo Y buena suerte si lo encuentras Ja Pues a ver dónde lo encontramos En la taberna supuestamente me pone Pero A ver Mapa Vale Está justo allí Eh Habla con Juan en la taberna Ok Vale Pues iremos para allá Y Vamos a ver qué encontramos ¿No? De este Sin más Eh Ok Tengo misiones De momento sí Nosotros nos marca esta Realmente hemos ido haciendo todo lo principal Hemos hecho algunas secundarias Pero bueno Seguimos Eh Puedo crear también arrojadizos molotov Sí Me quedaron un par Porque me Me interesa Y esto de la escopeta Me hace falta Tío Me hace falta Chatarra Tendría que ir comprando Chatarra a todo el mundo Realmente es lo A este le puedo comprar Chatarra Porque se la voy a comprar Vale Esta artesanía Y el cableado Ese también me viene bien Trapos Y eso ya tengo bastante Bueno Vámonos de aquí Cargando leches Vale Y la cosa es irnos Y la cosa es irnos Ya de aquí Voy por aquí bien o no Porque esto tiene más salidas Tío Vale Tengo que salir por allá Bueno Muchas líneas no tiene Pero tiene mucho Muchas escaleras Muchas entradas La verdad que es súper grande Esta zona Desde el momento Creo que es la base Más grande Que hemos visto Del juego Y además está muy bien ¿Verdad? Vale Aquí tenemos la linterna Esta Veremos a ver Que tal funciona A ver que probarla Aquí este Igual también tiene A ver Va a chatarra Perfecto No quiero gastar Nada de chatarra Ahora ya Ahora quiero ya Ahorrarlo Vale Y tengo que ir para allá A ver Probamos esto Ah pues es que lo debilita Bastante No sé hasta qué punto Debe ser útil Pero bueno Funciona Funciona Tenía que haber Tenía que haber puesto Que se hace de día ¿Verdad? Bueno Se está a punto De hacer de día Queda poco ya Seguís y media De la Está lleno De De putos zombies Tío Está llenito Pues yo estoy Estoy yendo Por aquí Encima Las vías Y no hay problema Mira Aumento De nivel De parkour Aprovechamos Vamos a poner Esto Bueno Es que lo del sigilo Bueno Pero si vamos a subirlo Da igual Si Lo vamos a ir subiendo Todo un poco Vale Y aquí por donde tiro Para no matarme Más que nada Vale Aquí tenemos la guarida Esta nuestra Que desbloqueemos De hecho Nos va a venir genial Para que se haga ya de día Descanso Y listo Va para arriba A ver ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está este majo? ¿Es este? Juan Reiner ¿Te has perdido tío? No hemos llamado a un camarero Tengo órdenes de encontrarte De Meijer y del comandante Mi nombre es Sé quién eres Aiden Después de un lío Con los renegados La mitad de la taberna Quiere poner tu nombre A sus más preciados hijos Incluso Vini Pero Interrumpiste nuestra comida Expresa tu propósito En una frase Y luego Haz el favor De desaparecer Sabes perfectamente Por qué estoy aquí Las luces ultravioleta Meijer dice Que le debes una entrega A los pacificadores ¿Y crees Que tus ladridos Me impresionarán? Ese bobalicón de Jack Cree que puede enviar A su terrier Y todos se me harán De miedo ¿Pero qué puedo esperar? No sabe distinguir Entre el champán En un cáliz de cristal O el agua De un bebedero Para perros Jajajaja ¿No es así Vini? No sé No tengas miedo No es que Jack Vaya a presentarse Y hacer que te cuelguen Al menos No ahora Ay Vini ¿Cuándo te crecerán Esas pelotas? Amenazar a Juan Pedir ayuda a Juan Convencer a Juan De que vale la pena Que confíe en ti ¿Qué hacemos? Voy a decir esto Tan fácilmente Como estoy tratando De ayudar a Matt No lo dudo He oído Que eras un peregrino Pero eres nuevo aquí Que destroces Los cráneos De unos cuantos campesinos No significa Que todos quieran Subirte a sus espaldas Tienes que ser Más sutil Con la gente Cada uno Tiene su propio deseo Su propio precio Tu discurso No me convence Todavía Inténtalo de nuevo Estoy quebrada de lista Ok tío Pedir ayuda a Juan Amenazar a Juan Lo amenazo tío Pero va ¿Qué tal un consejo de guerra? Matt podía hacer eso ¿Verdad? ¿Un consejo de guerra? No tienes ni idea De con quién estás hablando ¿Verdad? ¿Quién negociaría Los contratos Con los proveedores? ¿Quién alimentaría Al ejército? ¿Le proporcionaría Armas y ropa? ¿Una semana sin mí? Y los pacificadores Se quedarían sin nada ¿Suministros? Lo es todo Inténtalo de nuevo Y no improvises esta vez Menudo cabronazo tú Has usado todo tu tiempo No has despertado mi interés ¿Qué es lo que quieres? Juan Como decían Si tienes que preguntar el precio Es que no te lo puedes permitir Menudo es un normal tú Volviendo a asuntos más urgentes Y bien ¿Hiciste algún progreso Con ese pomposo? Nunca había conocido A un tipo como él Te lo dije Ven a verme a mi casa Hablaremos Pues nada Hay que alargarse ¿Podemos irnos por aquí? Vale Hay que subir Arriba Ay, Dios mío Se zampó cinco platos Y tenía una joven atractiva A su lado Un joven Acertado Es todo un pieza Sin duda Necesito que vuelva al trabajo Jack necesita luces ultravioleta Y Juan le da largas Eso será difícil Juan apenas escucha a Jack Así que a ti te va a costar aún más Tiene sus propios hombres Y su base de poder Y le encanta Restregarle eso a Jack ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás Sobornarlo Le gustan las obras de arte Los artefactos Las mierdas caras De antes de la caída Cuando ve algo Que solía ser valioso No puede contenerse Cero autocontrol Vaya ¿Dónde puedo Hay que sobornarle? He oído hablar De un viejo polaco Que vivía en un ático Por Liberation Passage Dicen que era Un coleccionista de arte Puedes probar su casa Solo se puede llegar Por medio de un parapente Por eso es posible Que quede algo Estaré en la radio Y te guiaré hasta él ¿Y tú qué? ¿Vas a ir de caza? No De fiesta Anda, toma ya Pero una lista de invitados Puede convertirse En una lista de objetivos ¿Por qué no te vienes A beber algo Cuando acabes con Juan? No creo que yo le guste A Danior A Danior no le gusta a nadie Hablamos Perfecto Más trabajitos El apartamento Del coleccionista de arte Vale, a ver A dónde tenemos que ir Está muy lejos ¿O qué? Está larguita esta misión Vale Mira, vamos a hacer El viaje rápido aquí A la parte que está En el metro Y vamos a cortar así Así nos agarramos Un caminito Y Bueno, como yo te diría De puta madre Hay que subir por aquí arriba Y tenemos que llegar En parapente Nos dice Es la única forma De llegar hasta allí Dice Aquí viene a rebel Porque no puedo ir rápido Esto es lo máximo Que puedo ir de rápido Ahora Hasta que no salga Ahí está Vale Ha que llegar En parapente Gente Así que Vale Aquí tenemos esto A ver Sí, veo que en este No va a llegar Muy lejos Voy a intentar Saltar por aquí A ver Si encuentro Alguna forma De subirme Ahí arriba Vale Estamos ahí Hay que llegar Ahí arriba Vale Voy a intentar Subir lo más Arriba posible Para poder saltar Y llegar en parapente Como me decía Lawan Entonces Mira Ahí tenemos Un Un conducto De estos de aire Para impulsarnos A ver si hay Alguno más Por aquí delante Que esté más cerca Ahí hay uno De hecho Ese es el Vamos Perfecto Ese es el Perfecto Para poder Llegar Vale Casi me mato Porque Es que intento Hacer el parkour Perfecto Y Lo único que consigo Es pegarme A unas buenas leches Vale Está aquí El conducto Vale Pues de ahí Tenemos que llegar Allí Vale Ahí hay De esto de escalada Por si no llegamos Supongo que no llegaremos No Vale Que suerte he tenido Tío He caído justo aquí Ya tenía que haberlo previsto Que no llegaba Pero bueno Vale Es que por aquí No podemos hacer nada Por aquí Vale Estoy dentro Busca objetos de valor Para Juan En el apartamento Que no hay nada Tú aquí Ahí me va a caer Con una lupa A ver Vale Tiene que haber Algo secreto Por aquí A ver Me marca algo aquí El piano Ah Espera Ahí arriba Mira Para Jessica Lo siento Pero parece que no hay sitio Para ti En el helicóptero Después de todo Después de todo Intentaré enviarte otro No te preocupes Tenía que salvar a la colección Atentamente Te Se llevó sus pinturas Pero no había sitio Para Jessica Qué hijo de puta Tan romántico Sí A ella A ella la dejó ahí Que muriese Pero Su colección Se la llevó Cantúa fácil Vale Ahí está la clave Aquí Aquí hay una lupa Hostia Este es ese de ella Tú Mierda Ah no Es O él Es él Es él Es él Sí Sí Sigue en la taberna Lo vi salir Parecía que se dirigía A la nave Probablemente a sus aposentos Vale Y de allí Y escucha Ese vodka A Danior le gusta mucho Si es que vas a pasarte Pero seguro que no Pues no Pero si de verdad quieres llegar a conocer esta ciudad Ese es el modo Que lo sepas ¿En serio? Ah no Pues me obliga Coger el licor Voy a hablar con Juan Asiste a la fiesta de Danior Vale Pero aquí no había subido Otra vez ¿No? A ver Vale Vale A ver ¿Dónde está esta? Yo me subo por todas partes tío Yo parezco aquí un Un puto mono Ah mira aquí Feliz cumpleaños Danior Es el cumple de Danior Toma Un detalle para celebrar otro año más En este Un poco de vodka ¿Qué quieres de mí? Payo ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas? ¿A qué viene este regalo? Joder Dime que soy majo Lawan me dijo que era tu cumpleaños Y pensé que Sé lo que es un regalo de cumpleaños Casi siempre te comportas como un cabrón Sí Vale Mira Feliz cumpleaños He perdido la apuesta Pero al menos tengo algo para animarme ¿Qué apuesta? Es igual Lawan está en el bar Vale En el bar que está dice ¿Pero va a marcar o no? Ah está aquí tú El bar dice Está aquí al lado tuyo Y dice en el bar Tú me invitaste ¿No querías que viniese? Te pillo algo de beber Para que entres en ambiente Vale Me parece Dano Fuera de servicio Mira Ya sabes lo estresante Que pueden llegar a ser las cosas a veces Te dan órdenes No tienen ningún sentido Luchas contra el reloj Para que las cosas se hagan Te entiendo Créeme Así que Has venido Lawan ha ganado ¿Ganado? ¿Había alguna apuesta de por medio? Sí Con Danior Ella estaba convencida De que vendrías Él No tanto Casi como si para ella fuera importante Eso es bastante raro Toma Aiden Bebe Lo mejorcito que tiene Nicolás Íbamos a jugar a algo No Lawan No íbamos a jugar a nada Venga Yo paso Sí Yo paso también Ya estoy fatal Jajajaja ¿Pero a qué tío? Sí ¿Qué hay que hacer? Está aquí de tema Son muy sencillas O bien respondes a una pregunta muy personal sobre ti mismo O Aceptas un reto Vale Así que si no quiero contestar ¿Puedo elegir el reto? Ya quisieras Nosotros decidimos si verdad o reto Si no haces lo que te pedimos Bebes Vale Así que Te has Voy a acabar mamadísimo ¿Con alguien debiledor? ¿Contesta la verdad? No No ¿Va en serio? Igual es un tipo con principios Primero enamorarse Y luego todo lo demás Sí Buena suerte No todos son igual que tú Row Te toca Quiero verte jugar Jódete ¿Qué quieres decir? Voy a beber Olvídalo ¿Tocas algún instrumento? Da igual Voy a beber Siguiente Tocaba el ukelele El ukelele Pedirle a Row que cante Un reto A ver qué tal cantas Row Tú lo has querido Juntos Café parados Fumando un cigarrillo a medias Un día entre dos De broma entre las cosas serias Dios Si tú eres así Qué suerte Que ahora estés junto a mí Jajaja Estaba malísimo tú Mátame camión Mátame camión Muy fuerte Ya basta ¿Quieres preguntarle algo aquí A la maestra asesina? Siempre me he preguntado Por esa lista de objetivos Cállate Row No te toca ¿Cómo empezaste la lista? ¿Qué hiciste después de escapar de Wolves? Sí La lista de objetivos Voy a ir diciendo lo que me digan ellos Con un cabrón que tenía que pagar por lo que hizo Empezó con uno Luego llegó otro Y después un montón más Pero ¿Quién fue el primero? Esa es otra pregunta Bebe No Solo te está obligando a responder a la primera ¿A quién le importa lo que haya preguntado? Empezó mucho antes Cuando escapé de Wolves Frank me ayudó Me enseñó que podía hacer algo más con mi ira Por aquel entonces pensaba que me iba a unir a ellos Que me convertiría en una corredora nocturna algún día ¿A quién quería engañar? Los barrieron en la torre VNC Frank los perdió a casi todos Los corredores nocturnos cayeron Y Frank se dio a la bebida Perdió la esperanza en la vida En sí mismo Y por eso No soy una corredora nocturna Pero al menos tengo mi lista Vaya Ya está cansada Buenas noches Ala Alcatre He hecho la pregunta que no debía Esa es la belleza de este juego peregrino Tarde o temprano Haces la pregunta que no debes Nos vemos pronto supongo Lo suponía Lo bueno es que la pregunta me ha dicho él que la hiciera Hijo de puta La habrá hecho aposta seguro Este ya está contento con lo que busca Gracias por el vodka Gracias Pebamos Por mí Y por otro año más En este agujero Infecto No eres lo peor ¿Sabes? Por fin me estás cociendo cariño Es que hay cabrones peores que tú Y estoy borracho ¿Dónde está la Juan? La vi contigo Jugamos a un juego Y le hice la pregunta equivocada ¿Cómo empezó la lista? Ay, vayo, vayo La hiciste pensar sobre el pasado Escucha No te voy a contar esto porque me gustes La verdad es que no sé por qué cojones te lo voy a contar Pero va mamado Nunca le preguntes a la Juan por su pasado ¿Lo pillas? Bien Ahora piérdete Es mi cumple Hay doblajes que están muy bien hechos, eh De este juego Vale Vuelvo a hablar con Juan Vale, pues nada O sea Se ha enfadado Hubiese pasado otra cosa Si hubiésemos Si hubiésemos dicho otra cosa, tío O sea Me quedo con la duda esa A ver si puedo comprarle aquí Chatarra Uh, tiene mucha chatarrita esta ¿Cuántas tenemos ya en total? Porque al igual ya nos llegará ahora Luego para Uh Flechas infectadas Ah, pero esta es para comprarlas Ya podremos crearnos Una arma ya ¿O qué? Uh, me llega Me llega para hacerla, eh Uh, escopeta, chaval Lo que pasa es que, claro No tengo Supuestamente no tengo Ah, no es aquí Ah, vale Pistola queda de forma artesanal A partir de chatarra No es muy duradera Mejor que la guardes Para usarla en ocasiones especiales Vale Y tiene dos tiros Supuestamente O es que podemos Bueno, no sé si se podrá conseguir Alguna munición especial O algo Bueno Bueno, no está mal Lo guardaremos para eso Para alguna ocasión A algún enemigo tocho Vale, y ahora vamos a hacer El viaje rápido Como he dicho antes Para acabar ya Que supongo que acabaremos Ya esta misión Vamos a hacer aquí El viaje a la fortaleza No veas, eh Es gigantesco, tío Esta fortaleza, tío Para llegar hasta el final Tela, eh What? Les he pillado un poco ahí ¿No crees, cariño? ¿Quieres unirte? ¿Cuantos más seamos mejor? ¿Cómo? No, gracias Te he avergonzado Lo siento Causa Esta como una cabra, tío Te esperaré Pero date prisa Te esperaré Dice el otro Anda, que Debo admitir Que admiro Tu persistencia Casi tengo curiosidad Por lo que harás Después de que te mande A la mierda Una vez más Te arrepentirás ¿A la mierda otra vez? No No manda Un whisky de malta De 16 años De las Highlands Embotellado El año anterior Al estallido De la pandemia ¿Qué te parece? Ah Se lo va a gozar, eh He leído Que un barril De este producto Se vendió En una subasta Por más de Medio millón De dólares ¡Qué regalo Tan sublime! No te quejarás ¿Qué coño está haciendo, tío? Ah ¿Y para eso ha tardado tanto? Toma Que bellecito se pega Bebe Venga, bebemos Vamos a celebrarlo A tu salud, guapo ¿Qué puedo decir? Has roto mis defensas ¿Entonces todavía estás Tras esas luces? ¿Te dijo Matt Por qué las quería? ¿Para qué las quería realmente? Sí Para tomar el control De la torre de televisión Espera ¿Habla en serio? Está loco Nadie ha intentado eso Durante más de una década Claro Por eso lo voy a hacer yo Matt quiere prepararse Para defender la ciudad Del próximo ataque del carnicero Entonces deberíamos empezar A construirle un monumento ¿No? El único problema Es que el carnicero No está planeando Ningún ataque ¿Cómo lo sabes? Tengo mis espías Entre los renegados También Desde el final de la guerra Hemos ocupado El centro de la ciudad Mientras el coronel Se esconde en la presa Un empujón De una palanca Y la mitad de la ciudad Se encontrará Bajo agua tóxica El coronel No es estúpido Sabe que la guerra Sería el fin de todo ¿Y esas luces? Hay de las luces ultravioleta ¿Por qué las quiere entonces? Jack está ocultando algo Desde hace un tiempo Ha estado pidiendo Más luces De las que podría necesitar Y luego Algunas de esas luces Siempre desaparecen No se sabe nada de ellas Una vez que las entregamos No tengo motivo Para estos jugos Venga va Que pesado este chaval De verdad Cabrón este ¿Qué hago? ¿Te puedo ayudar? Me quedaré con Matt Me quedaré con Matt ¿Cómo sé que no me estás usando Para hacer tu propia jugada? No soy tu enemigo Aiden Es una pena Que no veas eso Me da igual Seguirás tus luces Solo tienes que hablar Con Demolant ¿Y quién es él? Uno de mis hombres Lo envié a buscar más luces Pero hace tiempo Que no da señales ¿Dónde le encuentro? Por aquí La última vez que supe de él Encuéntralo Y luego vuelve a verme aquí De acuerdo Pues ya sabes Dónde ir La muerte de dos millones de personas La muerte de dos millones de personas La muerte de dos millones de personas